A mis colegas que están tomando el curso, el uso de redes sociales, tenemos una actividad donde vamos a hacer un glosario y quisiera proponer un app que todos de nosotros como maestros de la universidad tenemos acceso. Es una app que se llama Sway, es como parte del paquete de Office 365 y si entran al sitio portal.office.com con su cuenta de Edu y su clave pueden entrar en Office 365, es la misma clave que estamos utilizando para entrar en aula virtual y también trabajo colegiado. Ahora, si entran aquí en Sway, la idea es crear un Sway, un documento donde podemos compartir a todos, donde cada persona o cada par puede subir su información. Aquí estoy demostrando varios Sways que tengo y nada más para dar un ejemplo, tengo varios aquí. Que pues como yo estoy utilizando a vez en cuando este tipo de app con a mis alumnos, tengo una aquí para e-portfolios. Entonces, cuando entran en un Sway, si están entrando para la primera vez, hay como dos formas que pueden accesar el Sway. La primera es en este ejemplo, tiene un Storyline y Design. Storyline es donde pueden agregar contenido como estos blogs y vienen como en orden. Este, por ejemplo, un título, puedes agregar como texto, ligas, imágenes, videos, etc. Y desde aquí también puede cambiar, por ejemplo, el orden. Entonces, puedes como click y drag, así mover contenido. Y el diseño. Aquí pueden fácilmente adaptar, cambiar los colores, el tipo de cómo está estructurado, cómo quieren que están navegando a través del contenido. Y muy fácil, puede cambiarlo. Ahorita, nada más para enseñar un ejemplo, este Sway, si das un click aquí donde dice Play, ahí dice, pues ahí está la presentación. Si conocen Prezi, es muy similar de Prezi, pero en mi opinión personal es más dinámico, más fácil. Es más flexible en la manera que pueden manipular el contenido, la información. Entonces, en este caso puedes navegarlo utilizando las flechas aquí o igual tiene como un tipo esquema donde pueden brincar la información. Entonces, es lo que me gusta también. Hay varias opciones que pueden ver la información. Si regresamos, como editar, aquí regresamos aquí en la principal, si donde pueden agregar más información. Yo tengo un ejemplo para nuestra actividad, para el glosario. Y aquí en esta parte, lo que estaba pensando, esta vez podemos tener como un block por cada par. Y dentro de cada block pueden agregar estas tarjetas, creo que se llaman tarjetas, y pueden agregar información, como cada tarjeta puede ser como una palabra. Entonces, aquí estoy poniendo, por ejemplo, los nombres, y luego aquí pueden agregar tarjetas a las palabras. En este caso, podemos tener como una imagen y una tarjeta de texto por palabra. Entonces, si lo vemos, este ejemplo, vamos a cambiar como, este es un buen ejemplo, porque si no se ve bien, podemos regresar a editar, diseño, estilos, y dar como un clic aquí donde dice Remix, y aquí podemos cambiarlo hasta que tengamos algo más apropiado a lo que queremos. Vamos a ver este ejemplo, ok, en este ejemplo me gusta más este. Entonces, aquí cada par puede tener como su espacio a subir las palabras. Entonces, puede ser una palabra aquí con su imagen y otra aquí. Un punto muy importante es que las imágenes es lo que también me gusta mucho en este app, en este Sway. Cuando agregamos imágenes, por ejemplo, aquí, hace un clic, agregar uno. Voy a agregar una imagen. Y en este, por el lado a la derecha, hay varias opciones, pero voy a utilizar Bing, porque es muy fácil encontrar imágenes que están abajo de la licencia, se llama Creative Commons Licenses. Y eso es muy importante cuando están compartiendo un producto al público. Y con este tipo de licencia pueden compartir, editarlo y usarlo sin permiso del autor legalmente. Además, tiene que dar atribución, tiene que dar crédito a la persona que está como el dueño de la imagen en este caso. Entonces, lo que tenemos que hacer es incluir una liga. Y entonces, cada imagen, si se ve aquí abajo, tiene una liga, una vinculación. Entonces, aquí, si quiero utilizar este, esta imagen, aquí voy a copiar la liga. Voy a agregarlo aquí. Y, puede incluirla aquí como el link. Entonces, es muy fácil para hacer este tipo de, para importar imágenes, es muy, muy fácil. Entonces, como se ve aquí. Entonces, la idea es que cuando, si usamos este, si decidimos, como grupo, utilizar Sway para hacer esta actividad, este glosario. Entonces, lo que podemos hacer es que una persona, no importa quién, puede compartir a todo. Pero, abajo de, abajo de share, donde dice share, aquí pueden incluir los correos de las personas que pueden editar este archivo. Nada más, creo yo, tiene que incluir el email de Edu, como la Edu account. Y terminen como edu.ua.mx. Cada uno de nosotros tenemos este, pero, tal vez, si no están acostumbrados a utilizarlo, o si pasó mucho tiempo, hay que verificar si está activado, si pueden accesar su cuenta. Si no, pueden ir al edificio 55, el primer piso, y ellos pueden activarlo. Creo que hay una forma también, eh, a activarlo, pero la verdad, no me acuerdo exactamente cómo hacerlo. Pero sí, este, pues hay que checarlo, si, si pueden accesar su cuenta, sus correos de Edu. Y ya con eso, podemos compartir un Sway para todo el grupo. Y ya cuando terminamos, podemos exportarlo como, como PDF. Para, si es necesario, subirlo en la plataforma del aula virtual, también. Entonces, esa es una propuesta. Si ustedes tienen otras ideas, otras maneras, pues igual podemos a, a verlo. Pero para mí es, este Sway es muy amigable, muy flexible. Y, y, y así como rápido, podemos a tener algo un poco más dinámico, más visual, para hacer este, este glosario.